Buenas noches, señor gobernador Rafael Lacaba. Hoy nos encontramos específicamente en la parroquia Tacarigua, en el casco central de la parroquia. Hoy nos encontramos desplegados con los jefes de UBCH, jefes de comunidad, candidatos a concejales, candidatos a diputados, dándoles respuestas una vez más a este pueblo. Gracias por las luminarias que usted nos ha dado para este sector. Gracias a lo que seguimos haciendo, justicia social. Gracias, gobernador. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Porque hoy, con este pueblo, les decimos que aquí... ¡Ven a ser libre! ¡Ven a la patria, aquí va a Tacarigua! ¡Ven a ser libre! ¡Ven a ser libre! ¡Suscríbete al canal!